Esta moneda podría estar valiendo más de 200 o 300 euros. Es una moneda como otra cualquiera de 50 céntimos que tú mismo o tú misma podrías tener en casa y no lo sabes. En este vídeo quiero hablarte de un mundo tan apasionante como la inversión en monedas y colecciones de monedas. Hace un tiempo veíamos como en 2021 ha sido un récord absoluto con una de las monedas más caras de la historia. Sotheby's que es una gran empresa del mundo de las subastas subastaba una moneda de oro por 15,5 millones de euros. En mi cabeza cuando he visto buscando información, buscando por internet, compartiendo con otros amigos que yo podía tener una moneda que ya te voy a comentar a continuación no es tan rara de 50 céntimos y se podría estar pagando hasta 200 o 300 euros según la añada, como te enseñaré a continuación, según el año que se haya encuñado esa moneda, me parecía una auténtica locura. Por tanto, quería hacer este vídeo porque tú posiblemente la puedes tener en casa o tu abuelo, tu abuela, lo típico que tiene esa caja, ese vaso, esa hucha o debajo de la rachola de cuando has comprado, no sé, una granja, un terreno y han aparecido ahí monedas. Pues puedes llegar a tener una moneda de estas que te mostraré a continuación que valgan una pasta y sinceramente 1.000, 2.000 euros o 3.000 podrían cambiarte muchísimo, muchísimo la vida. Siempre este dinero, recuerda, para invertir y no para gastar, ¿ok? Volviendo aquí a la historia que estábamos comentando de Sotheby's, vemos cómo aparece que esta moneda de águila doble de 1933 alcanzó la friolera cifra de 18,9 millones de dólares, que al cambio actual serían 15,5. Esto cuando escribieron el artículo, evidentemente, sin contar que el euro estaría a la paridad del dólar o que el dólar estaría ganándole al euro. Como vemos, esta subasta de la Mona Lisa de las monedas tardó pocos segundos en subir desde los 7 millones de precios de salida hasta los 10 millones de dólares. Entonces, pocos segundos. Mi pregunta es, como una persona millonaria, por mucho que te guste la colección, por mucho que te guste, no sé, las excentricidades, podrías llegar a pagar por una moneda. O sea, por una estatua, por unas bambas, por un cuadro... No sé, lo veo totalmente lícito, pero por una moneda, esto, una cosa así de 2 centímetros, puede llegar a valer 20 millones de dólares o de euros. Me parece una auténtica locura. Bueno, quiero entrar ahora a comentarte qué tipos de monedas hay, qué opciones tienes, qué características debe tener esa moneda para saber si se revaloriza o no. Porque, como te comentaba anteriormente, posiblemente tú tengas una de esas monedas y no lo sepas, que esto es lo más grave de la situación. En este artículo que encontraba de Business Insider, que hablaba del mundo de las monedas, estas son algunas de las monedas de 50 céntimos más valiosas que existen. Y encontré este artículo porque no hace falta tener una gran moneda súper, súper rara, como podemos encontrar esa de la Monalisa, que tenga oro, que tenga alguna figura en especial, sino simplemente monedas de 50 céntimos como las que tengo aquí, tú puedes llegar a tenerlas y ganar hasta 200, 300 euros. En este caso, esta moneda que yo tengo no vale esa cantidad de 200 euros porque el año es del año 2000. Y si vamos más para abajo, donde habla de este tipo de monedas, la añada que se revaloriza y estarían pagando hasta 200 euros en eBay es del 1999. ¿La complicación dónde viene? Como comentaba, pues que fue retirada en 2006 y ya no se encuentra. Entonces, todo aquello que ya no se encuentra, como en todas las colecciones y en las inversiones exclusivas, pues se va revalorizando. Existen otras monedas que puedes encontrar y te dejar el artículo por ahí, como por ejemplo esta de 1949, también de España, que se vende por 500 euros. Tenemos también esta de 50 céntimos del 2004, de Mónaco. Esta de 1966, que se vende hasta 700 euros. Y no en cualquier subasta o cosa rara, sino mismo por Wallapop, como ves aquí. Y si no, me equivoco, si no estoy en lo erróneo, esta de 50 céntimos de 1941 es la más cara, que se estaría vendiendo por 850 euros, nada más y nada menos. Mi pregunta es en este momento, bueno, antes de comentarte esto, si te está gustando el vídeo, dale like o coméntame si tienes esa moneda de 50 céntimos o has ido corriendo a casa de tu abuelo, de tu abuela, de tu tío, de tu madre, a buscar a ver si están estas monedas. Puedes encontrar muchísimas más. Pero me surgía la idea de, oye, si yo que tengo esta del 2000, la mantengo, por ejemplo, en 5 años, la guardo y le puedo sacar 200, 300 euros, ¿qué rentabilidad supone eso? Un por 200 de 50 céntimos. Quizás estés en la misma situación, se te haya ocurrido, si tienes ahí esa chispita de negocios e inversiones y digas, esa moneda, ya no solo de 50 céntimos, de 10, de 20, de un euro, que puede tener un año o una añada muy antigua, como puede ser el 2000, el 99 o por el estilo, si las conservamos, pudiésemos llegar a ganar esto. Y te lanzo la última pregunta, si en vez de una moneda tienes 10 monedas y haces un por 200, estaríamos hablando de cuánto, 2000 euros o invertir 10 euros, ya no 10 euros, 100 euros en esas monedas es una inversión, que es lo máximo que puedes perder. Como siempre digo, 100 euros en 3 años, en 4 años, en 5 años, que pierdan valor y sean 90 o 80. Puede ser, no lo sé, pero si 100 euros en monedas de 50 céntimos hiciesen un por 200, ¿cuánto estarías haciendo? Ya casi la entrada de un piso, ¿no? ¿O una buena inversión para el futuro? En eso tienes toda la razón. Planteatelo, creo que el mundo de las colecciones es apasionante, de hecho tengo un amigo que es humorista, es muy famoso, no voy a decir su nombre, ¿ok? Pero es coleccionista de zapatillas, es coleccionista de bambas, y hablando con él, me comentaba cómo se gastan grandes dinerales, 2000, 3000, 5000, 10.000, en pares de bambas, todas que tiene de colección, algunas se las pone, pero las tiene expuestas ahí como en una especie de showroom, y es fanático de eso, también he visto excentricidades como cartas de Pokémon, cartas de Magic, cartas de Yu-Gi-Oh! y otras tantas personas que coleccionan cosas súper, súper raras. Ahora sí, la colección de monedas, y más una moneda por 20 millones de euros, me vuela absolutamente la cabeza de que una cosa tan pequeña pueda valer tanto dinero. Pero creo que es un mundo apasionante, al igual que los coches, y contra menos haya, más escasez haya, más exclusividad, vas a poder tener, y eso evidentemente hace que se revalvice el precio. Si te ha gustado este tipo de vídeo, que hablamos de otro tipo de inversión, totalmente diferente, como es el mundo de las colecciones, igual puede llegar a investigar más, y mirar otros tipos, que puedan llegar a interesarte, házmelo saber ahí, en un comentario, dale like, y seguiremos dándote ese contenido, compartiendo información, información, para ayudarte en ese camino a ganar más, y vivir mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao.